¿Cómo se promociona la ruta de dos días? ¿Cómo se promociona la ruta de dos días? La ciudadana, ponemos un presupuesto para publicidad, promoción un mes entero, todo nuestro esfuerzo orientado para eso. La Cámara del Turismo, los actores turísticos, el señor Iván Guerrero. ¿Qué es eso? O sea, él en cambio convoca a todos los operadores. A Iván se le decía, por ejemplo, señor Iván, ¿cuánto cobra usted un acompañamiento, una guía turística para subir al Cotopaxi? Creo que sea una cosa de 20 dólares. ¿Y cuánto va a cobrar ese sábado? Pues 6. ¿Y cuánto cuesta un helado? Un dólar. ¿Y cuánto va a cobrar ese día? 50 centavos. Entonces es espectacular. Y para los mismos latacungueños podemos aprovechar este día para poder consumir muchas cosas. Entonces entendería que desde ese punto de vista vamos a promocionarnos y más actores turísticos, más operadores podrían irse incluyendo en este proyecto.